Este grupo nos hace suspirar, nos hace bailar y va a estar compartiendo con todo el público de la Peña de Peñas su hermosa música. ¿Todo listo? Señoras y señores, ellos también quieren hacer un homenaje póstumo a tantos hermanos artistas que se han ido. Los artistas son ángeles que llegan a acompañarnos en nuestro dolor y en nuestras alegrías. Y para empezar, van a hacer un homenaje póstumo a nuestros hermanos artistas. Señoras y señores, queda con ustedes el grupo Tempo. Tempo. Si se calla el cantor, caña la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se queda son los subildes, los millones de los diarios. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida? Si el que canta no le va a dar su voz en la tribuna, por el que sufre, porque no hay ninguna razón que lo condene andar sin manza. Si se calla el cantor, huele la rosa, huele la rosa, de que sirve la rosa sin el canto, huele el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calla el cantor, porque en el silencio no le apaga la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas y callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su piso, que mil guitarras se sangre en la noche una inmortal canción al infinito. Que no calle el cantor, porque en el silencio coberna paña la maldad que oprime. Los obreros del puerto se persigan, quien habrá de luchar por su salario. ¡Hey! Buenas noches Aikile Hemos querido iniciar con este mensaje de este canto que nos dejó Horacio Guaraní Dedicado a todos esos hermanos cantores, hermanos del arte Que nos han dejado en esta dura batalla durante todo este tiempo de pandemia Que nos ha distanciado a través de poder cantarles después de dos años en este hermoso festival Es por ello que queremos dedicarles ahora esta canción que estaba preparado justamente hace dos años Gracias al impulso y la iniciativa de todo el comité organizador del Festival Internacional del Charango Quiero saludar y agradecer a todos ellos, a todo ese equipo técnico de ese momento A Jerzy, Van, a todos ellos, a mi querido Franz Que ha tomado contacto para poder cantarles y poder decirles, señores ¡Aikile, tierra de festival! ¡Gracias! 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 Es la tierra del charango ¡Gracias! Tierra del festival, tierra de festival, la voz de todo un pueblo, hermanando en un cantar Altiplano, Valle y Chaco, mi oriente boliviano El resonar de un rasguido, mi charango en festival ¡Aikile, Aikile! ¡Gracias! La voz de mi charango, tierra de festival ¡Aikile, Aikile! ¡Aikile! La voz de mi charango, tierra de festival ¡Aikile, Aikile! ¡Aikile, Aikile! ¡Aikile, Aikile, Aikile! de cultura y tradición. Los que se escuchan melodías y un cantar, el charango que acompaña, el carruño al réplicar. ¡Ay, Kine! ¡Ay, Kine! La voz de mi charango, tierra de festival. ¡Ay, Kine! ¡Ay, Kine! La voz de mi charango, tierra de festival. ¡Ay, Kine! ¡Ay, Kine! Deja en su canto, lleva un nombre a un festival. El charango boliviano, que su orgullo nace atrás. Festival de mi charango, festival de integración. De Bolivia para el mundo, entonando esta canción. ¡Vamos, ahora sí! ¡Ay, Kine! ¡Ay, Kine! La voz de mi charango, tierra de festival. ¡Ay, Kine! ¡Ay, Kine! ¡Ay, Kine! La voz de mi charango, tierra de festival. ¡Ay, Kine! ¡Ay, Kine! ¡Ay, Kine! La voz de mi charango, tierra de festival. ¡Ay, Kine! La voz de mi charango, tierra de festival. ¡Fuerte! ¡Arriba todos! ¡Las oídas! ¡Arriba fuerte! ¿Qué tal si bailamos? A ver, bailamos fuerte, cantamos y bailamos, a ver ¡Hey! Y que empiece la tienda Me tiene encadenado a su corazón de piedra, de su indiferencia, prisionero yo soy ¡Fuerte! Soy preso de sus caprichos, un juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión No hay cauda que nadie tenga espátano ni bebiendo, solita sin sueño siempre quiere volar Arista como ningún alas y corazón le llaman, como un pica pro de voloteando se escapa Nos ayudan a cantar esta, a ver, a ver, vamos a cantar fuerte ¡Lunita, alúmbrame con tu destello! 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 ¿Qué lejos para estar, por siempre unido, si Dios los hizo hablar Distintos caridad, porque tiene que ser tan cruel el destino Y cuando sol estés con mi recuerdo, no te olvides mi bien, que mundo te quiero Esperando tu estaz, mis brazos aliento En tantos poemas te dije cuánto te quise Cuánto te quiero No obstante en mi existencia no pasa nada, no pasa nada No obstante en mi existencia no pasa nada, no pasa nada Coñade no me cuesta nada y así te quiero solo es mi sueño Y al ver que no pasa nada esto es mi sueño, es mi consuelo Y al ver que no pasa nada esto es mi sueño, es mi consuelo Tal vez mañana cuando me muera Cuando sea un recuerdo como un recuerdo tal vez me quiera Cuando sea un recuerdo como un recuerdo tal vez me quiera Cuando sea un recuerdo como un recuerdo tal vez me quiera Listo Dedicado a las vidas de Quilena Se unido del tiempo será marcharse para no volver La vida es linda muchacha, no llores déjalo correr La vida es linda muchacha, no llores déjalo correr Sacando en la tarde se descauce moriré en el mar La vida es linda muchacha, no llores déjalo correré en el mar Amar es vivir, odiar es moriré en el mar La vida es linda muchacha, no llores déjalo correré en el mar La vida es linda muchacha, no llores déjalo correré en el mar Soy de aquel pueblo de las flores El vallantaluz bañado de luz, herido de colores El vallantaluz bañado de luz, herido de colores El vallantaluz bañado de luz, herido de luz, herido de luz El vallantaluz bañado de luz, herido de luz, herido de luz El vallantaluz bañado de luz, herido de luz, herido de luz, herido de luz La cueca chapaca, viva San Lorenzo ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Tanto con el alma, la cueca chapaca, viva San Lorenzo ¡Wow! ¡Qué lindo! Que viva Iquile Realmente Es tan emotivo poder retornar a los escenarios Casi más de un año y medio De estar ausentes Poder compartir con todos ustedes Toda esta magia Que nos transmiten Y como esto es fiesta, es festival A ver, llega el momento A bailar señores Esa morena es nueva A ver que les parece Estará en el Nuevito, pero nuevito disco de tiempo Se llama Linda Cholita A ver esas morenas lindas A bailar A mover A mover ese cuerpo ¡Buen saborelón! ¡Buen saborelón! ¡Buen saborelón! Linda Cholita De mi vida No te olvides nunca más De este molesto Que daría su vida Por amarte Y siempre vivió Para adorarte Nunca te olvide Que daría su vida Por amarte Y siempre vivió Para adorarte Nunca te olvide Ahora sí ¡Así dicho mi cabrera! ¡Fuerza Morena! ¡Así lo más! ¿Dónde están las paulitas? ¡Vamos que salen! ¿Dónde están los morenos? ¡Y las morenas del Chile! ¡Ay cuánto tiempo Te he extrañado! ¡Ay pero cuánto tiempo Te he soñado! ¡Ay cuánto tiempo Te he extrañado! ¡Ay pero cuánto tiempo Te he soñado! Lejos de mi tierra tan querida Solo tengo noches tan vacías Nunca te olvide Lejos de mi tierra tan querida Solo tengo noches tan vacías Nunca te olvide ¡Ahora sí! Yo te quiero tanto Año no te canto Yo te buscaré en el carnaval Me voy a Oruro al carnaval Yo te busco en la central Yo te quiero tanto Año no te canto Yo te buscaré en el carnaval Me voy a Oruro al carnaval Yo te busco en la central Me voy a Oruro al carnaval ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Dónde quedó todo el amor que te di? ¿Dónde quedaron las promesas de amor? ¡Ay! Es un tormento ¡Ay! ¡Cómo me arrepiento! Nunca debí enamorarme de ti Nunca debí enamorarme así De una china con caní Nunca debí enamorarme de ti Nunca debí enamorarme así De una china con caní Esta amargura que me toca vivir Solo me queda designa a resupir ¡Ay! Es un tormento ¡Ay! ¡Cómo me arrepiento! Nunca debí enamorarme de ti Nunca debí enamorarme así De una china con caní Nunca debí enamorarme así De una china con caní Te deseo tanto que quiero tener Tu cuerpo otra vez al amanecer ¡Ay! Nunca debí enamorarme de ti Te deseo tanto que quiero tener Tu cuerpo otra vez al amanecer ¡Ay! Nunca debí enamorarme de ti ¡Buena! ¡Ay! Ahora sí Te deseo tanto que quiero tener tu cuerpo otra vez al amanecer Ay, nunca debí enamorarme de ti Te deseo tanto que quiero tener tu cuerpo otra vez al amanecer Nunca podré olvidarme de ti, mi decina coca a mí ¡Eso! ¡Salud! ¡A bailar mi gente! ¡Salud, salud! ¿Y dónde están las palmas? ¡Vamos arriba! ¿Qué tal bailamos, Caporales? A ver, ¿qué tal bailamos? ¡Eso! ¡Eso, mi bebé! ¡Eso, mi bebé! ¡Eso, mi bebé! ¡Eso, mi bebé! Inundando su hermosura, chiracito va al pasar, moviendo va la cintura, al ritmo del caporal. Y los patos con la lluvia, levantan el corazón, remozantes de alegría, los chuchu y de San Simón. Los caporales de San Simón, bailan alegres con este son, trajes de luces multicolor, caporales lo mejor. Los caporales son lo mejor, bailan alegres con este son, trajes de luces multicolor, caporales San Simón. Los caporales de San Simón, bailan alegres con este son, trajes de luces multicolor. Los caporales de San Simón, bailan alegres con este son, trajes de luces multicolor, caporales San Simón. Quisiera verte bailar, mi nena linda, verte bailar, bailar, para que mis ojos puedan deleitarse con tu mirar. Y el movimiento sin par, de tus cadenas irán, enloqueciendo mi alma morena. Quiero verte bailar, quiero verte bailar, quiero suspirar, quiero verte bailar, el ritmo de San Simón. Quiero verte bailar, quiero verte bailar, quiero suspirar, quiero verte bailar, el ritmo de San Simón. Y el movimiento sin par, de tus cadenas irán, enloqueciendo mi alma más. Y el movimiento sin par, de tus cadenas irán, enloqueciendo mi alma más. Quiero verte bailar, quiero suspirar, quiero verte bailar, el ritmo del caporal Quiero verte bailar, quiero suspirar, quiero verte bailar, junto a San Simón bailar Quiero verte bailar, quiero bailar, desaltar así ¡Hey, hey, hey, sí, ho! ¡Hey! ¿Cómo le estamos pasando, Ayquile? Estamos tan felices, realmente son increíbles ustedes. Y bueno, quiero mandar y aprovechar un poquito de este tiempo, mandar un saludo pues al padrino, a nuestro padrino, a don Isaías Vélez. Le dije, tenemos que vernos en Ayquile, hay unas chichitas, la mejor chicha del mundo está allá. Lo vamos a ir a buscar después de la presentación. Él es de BG Equip Med y le agradecemos porque Tempo está gracias a ellos. Bueno, queremos pedir un favor muy grande para que podamos dar espacio y cobertura a los Tinkus San Simón. ¡Vamos a bailar! Damos pasito, por favor. Rojo, amarillo y verde, Alba Boliviana nada más. Y bailamos con los Tinkus San Simón, a ver. Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde están las palmas arriba que suelen? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Música Hijos de la tierra de la Pachamama de Arma Boliviana Somos de un pueblo lleno de orgullo por nuestra cultura Busco en tus labinos la huella de pueblos, herencia de asesos Esta es nuestra danza, baili, ting, un acto y calla, 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 calla y manta Corazón de Sudamérica, esta es mi bandera Corazón de Sudamérica, la Pachamama de Arma Boliviana Música Corazón de Sudamérica, esta es mi bandera Corazón de Sudamérica, la Pachamama de Arma Boliviana Corazón de Sudamérica, la Pachamama de Arma Boliviana Cantamos todos Repiten con nosotros Eso es Tincruzanzibor Eso es Tincruzanzibor Cantan con nosotros Repiten, dice Música Cantamos, cantamos, cantamos Ahora sí, vamos Música 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 Chicha que carajo me han abandonado Aquí en el norte solo he quedado Todas mis obercas y con mi carando Yo me estoy llorando, ay, mi chita Alcohol en la tinta, chicha el bolsita Grave estoy chupando el palomita Alcohol en la tinta, chicha el bolsita Grave estoy chupando el palomita Ya son muchos meses, mi barri no duele Grave estoy sufriendo, ay, mi chay En la chichería y el campo le he estado Patada y puñete, grave sonador Estos huaycas y mis mami le habían sido Grave me han pegado en palomita Estos huaycas y mis mami le habían sido Grave me han pegado en palomita Música 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 Señoras y señores, continúa Tempo. Ahora sí cantamos todos. Dedicado a esta tierra linda y quileña, vamos a cantar esas canciones, pero fuerte. A los bosques yo me internó, a echar mis venas llorando. Y los bosques me contestan, y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Ay, cómo quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho. De rato, de rato, me tocó el pecho, la herida me duele más y más. De rato, de rato, me tocó el pecho, la herida me duele más y más. ¿Cómo dice? En la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Ábreme la puerta verdenita, que no soy la luz. Por la llave vengo ver venida, de tu corazón. Ahora sí, ¡como dice! ¿Aquí has venido? ¿Quién te ha llamado? ¿Aquí has venido? ¿Quién te ha llamado? Pervenida. Cuando mil veces te dije, que no, que no, contigo ya no, con otras sí, con vos, no, con otras sí, con vos, ¿Aquí has venido? ¿Aquí has venido? ¿Quién te ha llamado? Pervenida. ¿Aquí has venido? Cuando mil veces te dije, que no, que no, contigo ya no, con otras sí, con vos, no, con otras sí, con vos, no, con otras sí, con vos, no. ¿Cómo quieren que no llore? ¿Cómo quieren que no llore? Si en ella tuve un hígito varóncito, cada vez que paso su puerta, malomita, se me acerca el angelito, caranchito, y me dice que así llorando, malomita, quizás me lo has traído, pásito, papásito, y me dice que así llorando, malomita, quizás me lo has traído, pásito, papásito, ahora, ¿cómo dice? ¡Ay, palomita, ripusá! ¡Ay, palomita, paimanchuripusá! ¡Ay, palomita, guayusachica, sacara, pobamita, ma guananchuripusá! Al pasar por su puerta, mi linda, se me acerca el angelito, caranchito, y me dice, papásito, pancito, ¿cómo puede llorar yo, si es mi hijo? Al pasar por su puerta, mi linda, se me hace el angelito, caranchito, y me dice, papásito, pancito, ¿cómo puede llorar yo, si es mi hijo? ¿Cómo puede llorar yo, si es mi hijo? ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Aquiles! ¡Tempo! En el escenario mayor, ¿qué dicen? Señoras y señores, cantarina no puede faltar, ¡Tempo continúa en el escenario de la Peña de Peñas! ¡Qué hermoso! Y vamos a cantar todos, ¡La Cantarina! Vamos a dedicar estas dos cuecas, que son prácticamente como hermanas del mismo compositor, ¡No le digas que cantarina! ¡No le digas que cantarina! ¡Dile que en los ríos me viste lavanto oro para su cofe! ¡Dile que en los ríos me viste lavanto oro para su cofe! ¡Dile que en los ríos me viste lavanto oro para su cofe! ¡Dile que en los ríos me viste lavanto oro para su cofe! No le digas que me has visto, no le digas que la quiero El huirito me lo olvido, no le digas que la espero Ay, la, 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 la la lairá, el hurrito del olvido, no le digas que me espero. Desde que me vi en tus ojos, oí de desteno el desvelo, con la ilusión de que un día quieras, llevarme a tu cielo, por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento, dejaría todo, todo, porque vendrás a mi encuentro. Desde que cantas mi nombre, cuando me nombra tu boca, voy lloviendo en tu cuerpo, mientras persigo tus sombras, si la suerte me acompaña, y tu corazón me abría, viviría, abrazado a tus encantos, vida mía. Regalarte mil mañanas bañadas del canto, y el rocillo de mi voz, ven a mutirte a mis brazos, ven a calmar mi dolor. Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento, dejaría, todo, todo, porque vendrás, a mi encuentro. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias a Tempo, noche maravillosa de música, de festival en esta peña de peñas. Y la estamos pasando excelente, con música de primer nivel, realmente hermosa la música de Tempo. Muchísimas gracias a todos ellos, por compartir sus melodías con todo el público. ¡Aquile!